Entera T24, veracidad en la información. Saludos amigos de Entera T24. China desarrolla vacuna experimental para el COVID-19. Pekín ha autorizado investigadores de la Academia Militar de Ciencias Médicas, afiliada al Ejército Popular de Liberación China, para hacer los primeros ensayos clínicos en humanos de una vacuna experimental contra el COVID-19. Los ensayos serán supervisados por la compañía de biotecnología CanSino Biologics RIC. Las pruebas plantean reclutar en su fase número 1 a 108 personas sanas, para participar en el proceso entre el 16 de marzo al 31 de diciembre. La epidemióloga Chen Weng, líder del grupo de investigadores, afirmó Hemos llevado a cabo un enorme trabajo preclínico para garantizar que la vacuna es segura, efectiva, satisface los estándares de control de la calidad y es propicia a la producción en masa. Recuerda visitar nuestra página web y redes sociales. Entérate 24, veracidad en la información.